Música Aunque respeta las decisiones de la justicia colombiana, el gobernador Sergio Fajardo cree que el país necesita una reforma que solucione las problemáticas actuales de fondo y que esté alejada del contexto partidista. Pues todo lo que hacemos nosotros es política, pero que no esté atado a intereses particulares de personas o de políticos, sino que sea una justicia que honre a la sociedad colombiana y esa tarea todavía está pendiente. El mandatario seccional dice que no se siente en la mira del procurador Alejandro Ordóñez, porque en su administración como gobernador ha actuado de acuerdo a las leyes. Yo nunca pienso en esos términos, ni me amargo, ni pienso que me toca a mí o no me toca a mí. Yo respondo por nuestros actos y nunca me desconcentro, ni pienso que haya alguien desde el poder del Estado que tenga un interés particular para afectarme a mí como persona. Yo no le pongo atención a esos comentarios. Fajardo lamentó la inhabilidad al alcalde Petro y catalogó la situación de la capital del país como una calamidad.